a la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Las Heras con su presidente Langán Patricio, Jefe de Cuerpo, Comandante Mayor Cameron Sergio. Ahora sí, Asociación de Bomberos Voluntarios de General Las Heras, presidente Langán Patricio, Jefe de Cuerpo, Comandante Mayor Cameron Sergio, fecha de fundación 8 de agosto de 1969, Federación Bonaerense, candidato a integrantes 40 bomberos, característica de las unidades que participan de relación a cargo oficial 3, Sabudino Diego Móvil Mercedes Benz, 1019, autobomba forestal de 2.500 litros de agua, 4x4, ese fuerte aplauso. Ahora, recibimos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Paz. Ese fuerte aplauso, Saladillo. Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Paz, secretario Puesta Jorge, Jefe de Cuerpo, Oficial Auxiliar de Notación, Ibarra Alejandro, Cuerpo fundado en 1965, Federación Asociación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, cantidad de integrantes 50, característica de las unidades que participa Moven Juliano, utilizado por Grupo K9, equipo de museo y batizamiento. Recibimos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Mercedes. Presidente Diceco Héctor.